cómo se puede hacer una burguesa en el fogón en un sartén como éste que es de porcelana vamos a porque estamos haciéndolo en un fogón eléctrico entonces vamos a tostar primero el pan trae un platito vamos a tostar primero el pan para después hacer las burguesas entonces vamos a coger una pincita y vamos a preparar ya como ven se está tostando todavía no está con las manos la tienen este es mi nietecito que está conmigo aquí a él encanta hacer vídeos también y le encanta ver los vídeos de debajo vamos primeramente que nada por aquí ya tenemos las burguesas mira que se compran hechas ya vienen preparadas muy buenas yo las recomiendo es una burguesa muy buena que la venden en el poble es de viac de res muy buena ya viene preparadita y hecha nada más de usted poner en el sartén y hacerla y es muy fácil porque hay para las personas que le guste es una carne buena es creo que verdes y es esta es la marca mejor que yo les recomiendo a ustedes la carne porque es una carne de res criada con pasto y muy sana entonces vamos a venir por aquí a ver ya el pan como va entonces creo que lo voy a ensolar con las manitos te vas a quemar él quiere cogerlo con la manita pero no puede ser entonces no está todavía vamos a mirarlo por el otro lado y vamos a darle por el otro lado otra vez y vamos a volverlo a poner así y ya después que el pan esté tostado le ponemos el queso encima y vamos a hacer las burguesas y la toca con las manitas porque las tiene limpias recuerde que siempre he dicho que tener las manos limpias cuando vamos a hacer un vídeo o vamos a cocinar en nuestro bar tenemos que tener las manos muy limpias porque actualmente hay muchas bacterias en los alimentos y hay que lavar muy bien las frutas y muy bien los alimentos para que esas personas que cuando se vayan a llevar el alimento a su boquita que no tengan ninguna bacteria siempre recomendamos lavar las manos antes de ir a la mesa como antes mi mamá lo hacía que nos hacía lavar las manitos antes de ir a comer un alimento a la mesa recuerden eso es muy importante lavarse las manos bien lavadas y si tienen uñitas largas mejor todavía bien lavadas quiero decirle que muchas gracias a todas esas personas que se suscriben en el canal de Ana la Pina Areña no me toques mal las cosas con los anitos ahora no, no lo que se te vas a quemar eres parecido a mí que no le tiene miedo a la candela entonces bueno vamos a esperar que se tueste para poner la burguesa vamos a subir un poquito más él dice que cuando toca con la mano sabemos si está tostado vamos a ver si es verdad ángel cuando lo arriesgamos del calor se pone durita entendiste mientras que esté en el calor va a estar va a estar blando vamos a sacarlo ya porque tú veas vamos a hacer la prueba porque tú veas cuando lo sacamos de aquí yo le digo a él que ya se ponen duritos entonces vamos a montarle el queso ángel que sea la tuya y vamos a poner las burguesas a hacer chasón ahora traemelo el sazón yo le pongo vamos a ponerle el sazón ponmele el sazón le ponemos miren ajo cebolla en polvo para que vaya ocurriendo el sabor pimienta ponmele ahí el sazón le ponemos este sazón, como se llama el sazón, a ver enséñalo ahí, para que vean como se llama el sazón miren el sazón se llama, como se llama, de ajo, de cebolla, de zanahoria, de apeaca y es muy rico el sazón este le ponemos este sazón, que más sazón le vas a poner pimienta, un poquito de pimienta, sal, todo eso lleva trae la sal ahora tío, no te cubres, no te cubres, mira la sal allá mío, la fecha de cebolla y en total ahí vamos a poner la sal y vamos a poner la pimienta, trae la sal del bote, la sal le vamos a poner pimienta ya le dije que se compre en amazon, muy bueno, la vamos a virar no la vamos a apretar nunca para que no suelte el jugo, recuerden eso, si le suelte el jugo le queda seca volvemos a sazonar por el otro lado le ponemos sal le ponemos cebolla en polvo, orgánica, muy buena y le ponemos pimienta, otro poquito de pimienta por el otro lado, pimienta, añeño peñillo y le vamos a poner por ese lado también la sal, para que la puedas usar y la sal, ahí está le vamos a estar virando, cuando le volcamos la sal, para que se vaya haciendo nunca la aprieten, porque se pone dura la vamos a virar la vamos a virar y como a ellos no les gusta por ejemplo el tomate, no les gusta la lechuga, no les gusta la cebolla ¿quiere cebolla? no no le gusta la cebolla, pues le dejamos naturalmente con el queso, así a ella le gusta, dice, pero no quiere a mi me gusta la cebolla, yo le voy a poner a la mía cebolla le voy a poner sazon y le voy a poner todo una vez al año no hace daño, pero el pan que yo recomiendo para hacer a la buqueza es este pan vamos a virarlo para que lo vean, miren este es el pan que yo recomiendo miren este pan se llama Dios, es muy rico para las hamburguesas y yo lo recomiendo, lo venden en pobre la guajira esta, bueno le digo que se crió en el campo donde yo veía a mi mamá hacer mucha ropa vieja hacía acá, hacía mucho ajiacos de hueso de red, de cosquillas y a mi me encantaba cuando pequeña aquello que hacía mi mamá ya que yo nací en el campo, vengo de un campo de cuba de final del río, como le he dicho en mis videos soy pura guajira, como decía Polo Montañé me encanta el campo, me encantan los restes los animales, el caballo me encantan los cantos de los aves porque ya que cuando usted está en el campo vive una vida feliz, tranquila y bien bonita cuando yo me creía en el campo de niña yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho la vida en el campo siempre mi mamá no quería que yo me bañara en el río porque me enfermaba, pero mis hermanos mayores si se bañaban en el río todos y disfrutaban pero cuando yo voy a Cuba me doy unos baños en el río por ahí le voy a poner a mis suscriptores unas fotos para que vean que belleza de río dentro de las montañas no lo aprieten mucho aquí y esto queda sabroso y rico no es lo mismo hacerla en la casa que comprarla en la calle que ahí le ponen sabores, le ponen cosas que usted se haga adicto a ella y no lo debemos hacer adicto, vamos a darle un poquito al fuego para que no se nos vaya a quemar bueno, ahora vamos a estar terminando de ponerla hasta que no terminemos de ponerla en el pan para que vean como se termina voy a buscar todo el tiempo hasta que ya no deje soltarse agüita roja, ¿no está? y bueno, mientras que el niño revuelva la... vamos a enseñar esta belleza desde aquí desde la ventana de la cocina miren que cosa más bella el día está bien soleado ahora en este momento que es la 1 de la tarde está la temperatura a 91 grados de calor usted va afuera y siente como que le va a dar un desmayo una cosa, miren esto muy bonito una vista preciosa me han preguntado si el lago es natural si es natural que si hay cocodrilo, no hay cocodrilo miren que cosa más bella porque hay mucha trucha y muchos peces y desde aquí mientras que el niño hace va haciendo, rebotiendo la burgueta yo voy aquí a filmar el videíto otra vez de nuevo ya ya está malo ya le vamos a ir poniendo el queso arriba para que se vaya derritiendo y le podemos poner una tapita arriba para que le de bien el vapor para que se derrita le vamos a buscar una tapita por aquí en ellos otra de las cosas para que le de bien y vamos a estar haciéndola a su vez espero que todas esas personas que ven mis videos con amor, con cariño y bien sencillos no los hago gritados mis condiciones no están para eso pero hago unos videos con amor y cariño para todas esas personas que ven mis videos lo mismo lo hago de belleza que lo hago de cualquier cosa el caso es que como digo yo les sirva a las personas para que aprendan en la vida a defenderse y hacer cosas como yo aprendí desde niño vamos a ver ya se te derritió ya así se está derritiendo ya le dije le voy a subir unos videos de Cuba para que vean mi país que bonito es partes que estuve en Cuba que pude grabar porque no había internet para grabar videos se iba y venía y estaba en lugares donde no había mucho internet y ya hemos terminado de hacer el árbol que se la vamos a pasar al pan y ya le vamos a montar el otro pan encima a ver vamos a ponerse para que vean como quedó y miren como queda la burguesa de rica no le voy a poner nada de verduras porque ahí no le gusta así que espero que les guste mi video hasta el próximo video mi gente linda que Dios me los bendiga si les gustan mis videos suscríbanse en mi canal y denle a la campanita y compartan con otras personas y recuerden que ustedes son mis estrellas mi gente bella que Dios me los bendiga a usted y a su familia y vamos para el millón a ver cuándo vamos a empezar en vivo